¿Qué tal raza de Tijuana, Baja California? Somos los 3 Tristes Tigres y queremos invitarlos a que no se pierdan este nuevo show, México Media. Nos vemos este 22 de julio en el Teatro Zaragoza. Encuentra tus boletos en taquiexpress.com Váyase a reír toda la raza, los invitamos sus amigos, los 3 Tristes Tigres.